Señoras y señores Muévete ya Vente a explotar Que la sonora llegó Que a todo el mundo alegró Que la sonora llegó Que a todo el mundo alegró Melodía del corazón Sonora Sonora Y ven, 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 ven para bailarlo Sonora, oye quiero gozarlo Sonora, ven, 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 ven Sonora, ven para bailar, para gozar, para gozar Sonora, anda Roberto Sonora, ahí la más Sonora, ay, ven, ven, ven Sonora, ay, ven, ven, ven